Como yo siempre digo, nuestra empresa crece en base a nuestros clientes. Uno de los pilares fundamentales siempre fue estar cerca del cliente, cerca del productor, llegarnos a tratar de hacer un relevamiento de cada una de las necesidades, que no en todos los establecimientos son las mismas. Y bueno, siempre hemos hecho un foco particular en eso, en el asesoramiento, en solucionar problemas que cada uno de los productores plantean, y bueno, volcarlos después en nuestra producción. Bueno, en el caso de Bruno y Hugo, son clientes de hace muchísimos años con nuestro producto. Algunas modificaciones hemos hecho en base a pedidos de ellos, como es, por ejemplo, ahí lo que veíamos recién, el ensanchado de la pieza, para darle un poquito más de robustez a una pieza que habíamos tenido algunas solicitudes de clientes por rotura. Y bueno, ellos trabajan con el comedero convencional, con calle de Fillot, y también tienen el bebedero con el cachimbo para lo que es agua. Bueno, mirá, te comento, nosotros somos productores agropecuarios de acá de la zona, somos uno de los primeros que han vuelto a incursionar en las vacas, tratando de poder agregarle un poquito de valor agregado a los cereales que ya producíamos en la zona. Hoy por hoy tenemos un establecimiento que tiene capacidad instantánea para 3.000 cabezas, un engorde corral, y estamos trabajando alrededor de unas 700 hectáreas. Arrancamos con un sistema de autoconsumo y hoy por hoy fuimos agrandando infraestructura y llevándolo a un Fillot con corrales de encierre. Y, como decís vos, invertimos muy mucho en estructura, tanto en maquinaria como instalaciones. La idea es tratar de minimizar la cantidad de pérdidas posibles. Y, bueno, yo trabajando con los chicos acá de Premoldeado, buscamos el formato de comedero que nos permita minimizar las pérdidas, ya que nos permite el formato en U que tiene en el interior, nos permite que los restos de la comida no se arrinconen y en caso de que haya una inclamencia climática no se queden ahí en el comedero, generando olor, generando moscas, lo que repercute en pérdidas tanto en alimentación y pérdidas en ganancia de peso porque el animal no lo come. Para la limpieza es muy fácil de limpiarlo y, como decís vos, siempre y cuando uno capacite al personal y delegándole la tarea correcta, pero sí, la verdad es que es muy fácil de limpiar, lo que alivia las tareas del operario y, por ende, el operario trabaja mucho más cómodo y es mucho más eficiente. Hoy por hoy en la ganadería vos tenés infraestructuras desde lona, plástico hasta el hormigón. Yo creo que si uno apuesta realmente a un proyecto a largo plazo, no hay como el hormigón por la durabilidad. Hoy por hoy nosotros lo configuramos con corrales de 70 cabezas de capacidad, que es más o menos lo que entra en una jaula simple. La idea es tratar de manejarlo modularmente, entonces vos, si te viene una doble piso, usas dos corrales, si te viene una, usas una y vas manejando las tropas de esa manera. Yo creo que la clave es capacitar al personal permanentemente y, déjame recalcar otra cualidad del comedero, que la parte trasera del comedero donde va al lado del mixer es más alta. El animal cuando come, mueve con el morro la comida hacia arriba, si no tuviera esa parte más alta, toda esa comida que mueve con el morro caería afuera. Es otra virtud que tiene el comedero de los chicos premaldeos, que la verdad es mucha utilidad y nos permite ganar mucha plata disminuyendo pérdidas. Nosotros, la mayoría de nuestros clientes siempre tienen, gracias a Dios, un crecimiento anual a donde vas incorporando cada vez más metros de comedero. Es bastante raro que se rompa el comedero, salvo, como te digo, en algunas cuestiones puntuales. Esa posibilidad de que los clientes vayan agrandando su producción y, bueno, nos permita a nosotros seguir vendiendo. ¡Gracias!